Perdón, María Soledad Vela. Gracias, señor presidente. En la ley que estamos analizando hoy, hay que tomar en consideración en el informe para segundo debate de este proyecto lo que señala el artículo 100 de la Constitución. Esto es que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad civil como instancias encargadas de elaborar los planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. Asimismo, el mencionado artículo dice que estas instancias se ejercen para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales así como también el presupuesto participativo. Es decir, no se trata de una participación aislada de la ciudadanía, sino que es parte integral de la instancia de planificación. También el artículo 95 de la Constitución es claro al mencionar que las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual o colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Por otro lado, el artículo 279 de la Constitución es aún más contundente al señalar que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa organizará la planificación para el desarrollo y se indica en el mismo artículo que estará conformado por el Consejo Nacional de Planificación integrado por los distintos niveles de gobierno con participación ciudadana. Es decir, se vuelve a reconocer a la participación ciudadana como un componente importante de la planificación. En concordancia a lo antes señalado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana aprobada por esta misma Asamblea, se creó el Consejo Nacional de Planificación en el cual hay cuatro representantes de la ciudadanía, cuatro representantes principales, quienes en concordancia con la Asamblea Ciudadana Plurinacional Intercultural del Buen Vivir, que es una instancia neta ciudadana, definen y formulan los lineamientos nacionales del desarrollo. Asimismo, en la Ley Orgánica de Participación, se habla de los Consejos Ciudadanos Sectoriales como instancias sectoriales de diálogo y deliberación y seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial. Al revisar las memorias de la Asamblea Constituyente, encontraremos que la Mesa 7 de Régimen de Desarrollo, en su planteamiento sobre la planificación, le da a esta el carácter participativo para el desarrollo, garantizando el ejercicio de los derechos ciudadanos. Considera como necesidad que el Estado tenga un sistema de planificación en todos los niveles de gobierno, con carácter social y equitativo, para lograr todos los niveles de participación. Las normativas antes señaladas permiten, sin duda, que la ciudadanía no se quede como una mera espectadora de las acciones públicas y más bien asuma un papel protagónico, relevante en la toma de decisiones sobre las cuestiones que le afectan, pero principalmente participar activamente en la planificación. Sin embargo, en la normativa que hoy estamos debatiendo, no está reflejada realmente la participación protagónica y, por tanto, no guarda la concordancia que debe existir con el marco constitucional y la ley orgánica de participación. Por esto es importante que para segundo debate se cuide este aspecto. Otro tema relevante en el marco de lo que señala la Constitución y la ley de participación, es que se debe incluir con mayor énfasis dentro de todo el ciclo de la planificación la participación protagónica ciudadana desde una visión de control social, propiciando procesos de veedurías, observatorios, consejos consultivos, rendición de cuentas y la transparencia de la información. En el mismo artículo que se refiere específicamente al ciclo de la planificación, es necesario que se incluya también la rendición de cuentas como derechos ciudadanos y proceso sistemático y deliberado en concordancia a lo señalado en los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Con referencia a los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de sus funciones también deberían incluirse las siguientes, verificar la garantía de los derechos constitucionales y la aplicación de la ley de igualdad. Cuando nos referimos a la aprobación de las proformas presupuestarias de los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, banca pública y seguridad social, es importante tomar en consideración el artículo 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, es decir, el presupuesto participativo, entendido como un proceso dinámico en que las ciudadanas y los ciudadanos de forma individual o colectiva, contribuyan voluntariamente en la toma de decisiones. Para esto es importante que, previa a la aprobación del presupuesto, este debe ser socializado y difundido a la ciudadanía en general para que puedan presentarse observaciones y propuestas que retroalimenten el proceso de aprobación de los presupuestos. Para esto es necesario producir y suministrar información técnica y financiera sobre la gestión y resultados de la implementación presupuestaria como insumo para la evaluación y toma de decisiones, resultados que deberán ser socializados y difundidos a la ciudadanía, garantizando el acceso a la información y transparencia de la gestión del presupuesto. Sobre la modificación del presupuesto, es necesario incluir las causales por las que el ente rector pueda modificar, especialmente en detrimento del presupuesto asignado a las instituciones. Se debe considerar que los recortes presupuestarios no deben incluir a los programas, servicios y proyectos destinados a atender a grupos vulnerables en las áreas sociales, así como a aquellos destinados a disminuir las brechas de inequidad económica y social. Estas y otras propuestas que parten del análisis de un grupo de asambleístas las presentaremos por escrito. Gracias.